Música Comprometidos con la educación y con el desarrollo eficaz de los estudiantes, la Administración 2019-2021 de Almoloya de Alquisiras inició la construcción de un comedor comunitario en la Escuela Primaria Cristobán Colón, ubicada en la comunidad de La Hierbabuena. Muy contento porque cumple con una palabra que prometió en campaña, que a fin de cuentas es para beneficio de los niños, las generaciones que vienen detrás de nosotros y que serán el futuro de nuestra sociedad. El alcalde, Arik Patrick Mendiola, destacó el trabajo de los padres al exigir estancias educativas mejor equipadas para el desarrollo de sus hijos. Y decirles que es una de las comunidades, de siete comunidades, que pidieron obra para la educación. Y a pesar de que es una escuela que yo considero con pocos alumnos, a comparación de otras o de otras comunidades, se preocupan por la educación de sus hijos. Y eso es de reconocerles, eso es de aplaudirles y de decirles que es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos. Una obra que autoridades educativas agradecen, ya que los alumnos contarán con espacios más dignos para recibir sus alimentos. La comunidad se beneficia mucho para que los niños que no desayunan en casa, pues ya no estén con el estómago vacío y no les cause sueño debido a que les falta la alimentación. Los beneficia sobre todo porque es una construcción para un comedor y en ese comedor ellos estarán aprovechando los beneficios del gobierno del estado en coordinación con el presidente municipal. Y el día de mañana podremos tener mejores aprendizajes porque los alumnos que están más alimentados son los que mejor aprenden. En este inicio de obra, el presidente municipal estuvo acompañado por su cuerpo edilicio, de la diputada local Ivette Bernal Calcique, así como de los padres de familia, maestros y alumnos. Teburbana Noticias.